Duelo por equipos Se acabó el descanso Es la hora de la verdad Estamos ganando El enemigo ha batido Ah, eran tres, tío Han quedado dos, no hay El sensor en marcha Ah, eran tres, tío Ah, eran tres, tío Este tío no ha matado a nadie, tío Ah, eran tres, tío Ah, eran tres, tío Lanzo dardos en sol Gestionando apoyo de UAV Desplieguen un equipo de asalto en mi ubicación Tiempo de misión de UAV al 50% Helstorm listo para despliegue Tiempo de misión de las Бásicas ¿Qué nos quieren, tío? ¿Qué nos quieren, tío? Bajas negativas Solicito permiso para lanzar Hellstorm 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 Gracias.